hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para quienes no me conocen yo soy Adriana una mexicana viviendo en Rumanía estamos hoy en un lugar en medio de la nada prácticamente a 3 horas de Bucarest a 20 minutos más o menos del castillo de Bran y vine aquí a pasar unos días con mis hijos es el primer glamping de Rumanía y les voy a mostrar un poquito en este lugar tan bonito en medio de la nada y la vista por la mañana así ya menos hacemos en Ursa Mika Camping y los niños tenían pueste por la escuela se celebra el 24 de enero la unificación de Rumanía así que dije que hacemos algo diferente busqué opciones y me los traje para acá como les comentaba está a tres horas de Bucarest bueno ayer había bastante tráfico lluvia mucha neblina nos hicimos alrededor de cuatro horas creo que somos los únicos huéspedes aquí nos han atendido muy bien y les voy a dar un pequeño recorrido por este el primer glamping que hubo en Rumanía miren este paisaje tan bonito hoy salió un poquito el sol y estos son los búngalos amigos y para los que no están muy familiarizados con el término glamping les explico un poquito pues glamping es un camping un campamento glamoroso significa con todos los servicios este glamping se llama Ursa Mika que significaría en español osa menor está construido bueno se construyó en 2016 cuando está esta pareja estando en Suiza en un glamping tuvieron la idea de traer este concepto a Romania aquí en las montañas aquí hay un un parquecito para los niños los dueños me parece que viven en esta casa de aquí y algunas de las actividades que se pueden aquí hacer cerca son como les comentaba el castillo de Bran que está a unos 20 minutos unos 11 kilómetros de aquí hay un parque de dinosaurios para los niños que me han contado que es muy bonito esperemos poder ir mañana y la ciudad de Brashoop también que está alrededor de una hora y bueno estos son los bungalows son 16 diferentes bastante básicos pero con lo necesario para pasar un fin de semana este es Géminis yo soy Géminis cada una de las casas tiene nombre de constelaciones de signos zodiacales como este es delfinus acus este es Virgo Tauro bueno son prácticamente bungalows son como contenedores y el glamping tiene glamping propiamente que son tiendas de campañas digamos glamorosas esta segunda vez que venimos un glamping en Rumanía la otra vez vine me tomé unos días con Nicolás hicimos un fin de semana de mamá e hijo esa vez no grabé pero me parece que ahorita por invierno está cerrado el glamping y lo que ofrecen son los bungalows así para no pasar frío y el glamping tiene una modalidad de todo incluido te ofrecen pensión completa con todos los alimentos bueno como les decía las habitaciones son bastante sencillas pero bastante cómodas no necesitamos más para un fin de semana y el baño muy limpio y nos encontramos a una altura de mil doscientos cincuenta metros con un aire muy puro y limpio y en las noches sólo estamos nosotros y las estrellas amigos y les dejo aquí unas imágenes de cómo se ve el campamento el glamping en verano con las casas de campaña se ve muy bonito creo que será una experiencia totalmente diferente y única dormir aquí en verano nos tocará regresar y miren qué tal estas ahorita están cerradas pero perfectas para verano para refrescarse y al que sí vamos a poder probar es este sauna miren qué bonito parece que como que tiene ojitos y aquí está el sauna ya me lo están calentando porque voy a venir más tarde a relajarme un ratito sin los niños este es el restaurante y todos los alimentos son la verdad muy frescos orgánicos de la mejor calidad y cocina romana miren mami ahora sí y ahora sí esta está muy deliciosa y vamos a desayunar buen provecho y estamos haciendo un poco de hiking aquí con los niños les está gustando y nicolás como que no muy emocionado bueno estamos sin internet bueno si hay conexión pero en el restaurante en el restaurante solamente no en los búngalos y me parece muy bien porque ya sabe que todos los niños todo el día quieren estar con electrónicos en el restaurante Son perros del campamento. Estos perros, cuando caminamos, se caminan. Cuando nos paramos, se paran. Sí, nos están mostrando el camino. Están muy bien entrenados cada vez que vamos caminando. Como decía Nicolás, ellos caminan y paramos. Paran y nos están dando una vuelta alrededor de las montañas. ¡Suscríbete al canal! El precio por dos adultos, dos noches, aquí son $1,428. Ley o Ron, que serían aproximadamente poco menos de $6,000 por dos noches. Y todas las comidas. La verdad me parece una experiencia muy bonita, diferente. Y como les decía, para relajarse un poco fuera de la ciudad. Y de nuevo es hora de comer. Les voy a dar una pequeña vuelta por el restaurante. Como les decía, somos los únicos huéspedes. Y la verdad que estamos súper bien atendidos y consentidos. ¡Suscríbete al canal! Y empezamos con una sopa. La verdad es que me encantan las sopas rumanas. Las chorbas son muy ricas y para este clima quedan perfectas. Y así se ve el campamento el día de hoy. Bueno, no se ve mucho. No podemos ver mucho por el clima, la neblina. Y el frío. ¡Un coño! Bueno, amigos, pues ya nos vamos de regreso a casa. Así nos tocará manejar con la neblina hasta Bucarest. Ahorita son más de cuatro horas de camino por el tráfico. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!